hola gente como les va estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a reaccionar al partido de racing y patronal por la superliga racing pone un equipo alternativo un equipo mix con unos titulares y unos suplentes vamos con la reacción obvio como siempre lo que dije en el partido boca de estudiantes que lo voy a grabar en la habitación habitual comenzó el primer tiempo racing 0 patronato 0 vamos con la reacción de la primera parte algo que me olvide decirles es que ha pedido la gente en mi instagram que se lo voy a dejar por acá abajo la gente votó que hinche por racing así que voy a churri cristaldo tiro corner para racing el envío que viene el cabezado había sido del edema dale enriqui mano mano fue mano cobrada la hijo de puta dale bien viene el churri ricky enriqui se viene patronato arias que bien arias que bien arias que buen arquero bueno cristaldo ya si te lo perdes o se muere pero con el que es lo mejor es que acá lo que ha hecho un advanced pero no lo que, al principio me hace romper las cinco veces en el que se le da ni si no más tengo tiempo en este momento pero nada que tiene que ponerle un poco a mí me lo que, al ser, al ser, al ser, lo que se le va a dar otra vez en este momento que me deje este momento que iba a estar ¡Ay, Solari, hijo de puta! ¡Ahí está! ¡A Solari! ¡Bien! ¡Centro! ¡Qué buena! ¡Ay, Centro, si la ha bajado bien! ¡Bien, Ricky, eh! ¡Bien! ¡Qué buena de Paul! ¡Ay, la concha de tu madre! Corner para... Eh, perdón, tiro libre para Racing. ¡Ay, lo que es Bertoli y dos enfrentados en la barrera! Uno es Augusto Solari. ¡Paul Fernández! ¡Uy, palo! ¡No lo pudo! ¡Palo! ¡No se puede creer! ¡Qué bien que le pegó Paul Fernández! ¡Qué buena de Solari! ¡Sentú, sentú, sentú! ¡Pisú, bolea! ¡Ay, qué maldito! ¡Tiro libre para Racing! ¡Padrra! ¡Ah! ¡Qué mal que le pegó Paul! ¡Ahí está Ricky! ¡No, la puta madre! ¡Dale! ¡Dale, chelo! ¡Pillut! ¡Pillut! ¡Ah! ¡Ricky, Ricky! ¡Qué buena! ¡Ay, se trabó ahí! ¡A Paul! ¡Ah, no, era Solari! ¡Corner! ¡No se fue! ¡Pégale, Paul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Paul! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Ricky! ¡Ricky, Ricky, Ricky, Ricky! ¡Solaris, dale! ¡Hinchado de River, hijo de puta! ¡Falta, hijo de puta! ¡Arias! 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 ¡Hasta con el ojo lastimado, taja! ¡Dale la contra! ¡Ricky, Ricky, 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 Ricky! ¡No, no, no! ¡Ricky, hace la tuya! ¡Corre! ¡Wey, hijo de puta! ¡Eh! ¡Herrera, herrera, la concha de tu hermana! ¡Espinoza! ¡Yo qué sé! ¡Es espinoza el árbitro! ¡Espinoza la concha de tu madre! ¡Se viene patronato! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y va a colocar el centro a Sparducci! ¡Un centro elevadísimo! ¡La baja resca! ¡Bien! 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 ¡Pique acento! ¡Mena! ¡Centu, centu, centu! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Para que te traje, Solari! ¡Para que te traje, por favor! ¡Solaris, para que te traje! ¡Solaris, para que te traje! ¡Solaris, para que te traje! ¡Qué muerto que es, Solari! ¡Para que te traje, gallina, hija de puta! ¡Porque te veías muerta! ¡Es un hijo de puta, es una gallina, ese puto! ¡Sí, señor! ¡Primero el dije ahí! ¡Ese turno de primero! ¡Escima eso, todo bien, Ricky! ¡La concha de tu hermana, Solari, hijo de puta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tirolo bien! Terminó el primer tiempo, Racing gana 1 a 0 contra Patronato Vamos con la segunda parte Empezó el segundo tiempo Racing 1, Patronato 0 Vamos con la reacción de la segunda parte ¡Penal! ¡Penal para Racing! ¡Vamos Racing! ¡Penal! ¡Ricky, cantalo, cantalo! ¡Vamos, Ricky! ¡Ricky, Ricky! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ricky, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Y ahora bailá! ¡El guachiturro! ¡El guachiturro! Tiro libre para Patronato ¡Upa! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Casi gol de Patronato! ¡Lo perdió Sinhali! ¡Dale! ¡Ah, qué malos que sos! ¡Churri de mierda! ¡Ahí está! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡Ahí está, perdió! ¡Bow, bow, bow, bow! ¡Lo cantá, lo 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 cantá! ¡Solari! ¡Solari, no! ¡O cuadra! ¡Cuadra! ¡El que no le hace un gol a nadie! ¡Bow, bow, bow, bow! ¡Goo! ¡Vamos! Y me puse la remera y entro ¡Bow, bow, bow, bow! ¡Córnar! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Bow, liquida, 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 liquida! Tiro libre para Patronato Bueno, espero que les haya gustado la victoria de Razzi Si les gustó lo que me gusta, suscribanse